Esta vez aprendí la lección de que existen muy pocos amigos Es que cuando deseas el favor se te cierran todos los caminos No es amigo, aquel comprometido que te dice cuenta conmigo Sino aquel que no habías conocido y te extiende la mano cuando estás caído Tú mi hermano que tienes ese amigo no lo dejes porque del cielo vino Si yo un día te llegaría a fallar hoy te recomiendo a mi Jesucristo Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por otro Tú si acaso sufrirás por el bueno más el malo te interesa muy poco Tú mi hermano que tienes ese amigo no lo dejes porque del cielo vino Si yo un día te llegaría a fallar hoy te recomiendo a mi Jesucristo En esta vida siempre habrá que batallar Ya nada es fácil nos ponemos a pensar Las cosas van de mal en peor Y tal parece ser que nadie tiene la solución Un poco más y el que vendrá ha de venir Y los problemas de este mundo quitarán Dolor y llanto no habrá más ya Porque su amor todo lo llenará Volverá, 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 yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya me redimió Un poco más y el que vendrá ha de venir Y los problemas de este mundo quitarán Y los problemas de este mundo quitarán Dolor y llanto no habrá más ya Porque su amor todo lo llenará Volverá, volverá, yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya me redimió Quiero oír mi corazón Quiero cantar una linda canción Quiero cantar una linda canción De aquel hombre que mi vida transformó Quiero cantar una linda canción De aquel hombre que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él yo encontré la felicidad Quiero cantar una linda canción De aquel hombre que mi vida transformó Quiero cantar una linda canción De aquel hombre que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad Solo en Él yo encontré esa paz que busqué Solo en Él yo encontré la felicidad Música 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 Gracias por ver el video.